Se puede decir que este 2016 fue un buen año de lecturas para mí, no por la cantidad, porque la verdad es que no leí muchos libros. Leí poquitos libros, sí leí muchos cómics, pero nada comparado a años anteriores. Y creo que eso fue principalmente porque este año me di a la tarea de solamente leer lo que de verdad tenía ganas de leer. Pasé meses sin leer nada porque no quería leer nada, y creo que eso ayudó a que fuera un poco más selectivo con los libros que estaba agarrando y pues que terminarán gustándome porque de verdad tenía ganas de leerlo en ese momento. Primero les quiero hablar de mis 5 lecturas favoritas, 2 son novelas gráficas o cómics y 3 son libros que tengo anotados aquí en esta libretita, así que vamos a comenzar con ellos. Mejores lecturas del 2016. Antes de empezar quiero aclarar que el único orden que hay para esta lista es de acuerdo al año en el que se publicaron, así que vamos a comenzar por el más antiguo. Frankenstein, escrito por Mary Shelley. Publicado en 1818 y yo lo leí en septiembre del 2016. Le di una calificación de 4 estrellas porque a pesar de ser un libro que me dejó muy impactado y que aún hoy en día sigo pensando sobre lo que leí, hubo por ahí una parte que no me agradó bastante y que creo que no leeré muy próximamente. A final de cuentas mi calificación de los libros se resume en si lo leería próximamente o no y creo que este me voy a tomar un tiempo para volver a leerlo. Demian, escrito por Herman Hesse. Publicado en 1919 y yo lo leí en octubre del 2016. Le di una calificación de 5 estrellas porque este sí fue un libro que me impactó intensamente, sigo pensando en él y de hecho lo he empezado a releer alguna que otra vez desde el momento en el que lo terminé y aunque no lo he vuelto a terminar, aún así lo tengo pendiente porque fue una historia que de verdad me sorprendió bastante. El Umbral de la Noche, escrito por Stephen King. Publicado en 1978 y yo lo leí, lo empecé a leer en mayo, pero lo terminé en agosto del 2016. Creo que este fue el libro con el que más duré en todo el año porque es una recopilación de historias. Así que yo me tomaba mi tiempo en cada una de ellas y la verdad es que lo disfruté bastante. Le di una calificación de 4 estrellas porque hubo algunas que no terminaron de convencerme, pero las que me gustaron. Ya las he releído en más de una ocasión. My Friend Dahmer, escrito por Dev Bagder. Publicado en 2012 y yo lo leí en mayo del 2016. Le di una calificación de 5 estrellas porque habla de uno de mis asesinos en serie favoritos, Jeffrey Dahmer. Y está contado de una forma que te hace ver una perspectiva diferente a lo que estamos acostumbrados cuando se habla de asesinos seriales. Es una novela gráfica muy, muy recomendada. Y por último, Son of Superman. Escrito por Peter J. Tomasi. Publicado en el 2016 y yo lo leí en diciembre del 2016. Es la publicación más reciente y es de hecho mi lectura más reciente. Es el primer arco argumental de todo esto que está pasando con DC Comics de Rebirth. Así que me di a la tarea de leer algo de Superman porque no había leído algo de él desde hace muchísimo tiempo. Y este arco en particular trata sobre su hijo y la relación que tiene con este superhéroe que todo mundo conoce. Así que es un arco muy, muy familiar que terminé disfrutando bastante. Le puse 4 de 5 estrellas porque hubo por ahí un número, creo que fue el tercero, que me aburrió un poquillo. Pero todos los demás son excelentes, incluido el número 7. Que de hecho el 7 es como que una transición entre arcos argumentales. No tiene mucho que ver con lo que pasa en los primeros 6 números. Pero que es perfectamente hermoso. Y ya para terminar quiero hablarles de mis decepciones de este año. Y quiero recalcar, decepciones. No quiero decir que son malos libros porque eso es relativo tal vez a otras personas si les hayan gustado estas obras. Pero a mi personalmente no. ¿Por qué? Por culpa de las expectativas que me cree de cada una de ellas. Lo primero que de hecho fue, lo primero que leí en el 2016 fue una serie de cómics que se llama La Cruzada de los Niños. Un evento que pasó hace años en vértigo que escribió Neil Gaiman. O por lo menos la idea es de Neil Gaiman. Así que yo estaba emocionado porque es algo de Neil Gaiman. Pero la verdad es que terminé bastante decepcionados. Este evento se compone de 7 números. El 1 y el 7 son escritos por Neil Gaiman y esos me gustaron mucho. El final no me agradó bastante. Pero en general el 1 y el 7 me agradaron. De ahí en fuera, los otros que están en medio de esos dos. La verdad es que algunos me parecieron pésimos. Algunos sí me gustaron. Pero en general creo que fue un arco argumental que no terminó de convencerme. Y terminé muy decepcionado. Y lo último es un libro que se llama Aprendiz. Este libro me lo mandó la autora. Y la verdad es que le tenía muchas ganas porque como ya se los dije en el video en el que hablé de ese libro. Está ambientado en lo que parece ser una época medieval. Y por los momentos en los que yo leí ese libro. Pues estaba como que en mis ganas de leer algo ambientado en esa época. Pero al final la historia no terminó de convencerme. Y aunque al final me pareció interesante. Creo que no se desarrolló de la forma en como a mí me gusta que se desarrollen las historias. Así que esas son las únicas dos cosas que no me gustaron este año. Por eso me atrevo a volver a decir que fue un buen año de lecturas. No tanto por la cantidad de libros que leí. Sino que porque la calidad me gustó bastante en la mayoría de esas obras. Me gustaría saber cuáles son sus opiniones de alguno de estos libros. Y ya los leyeron en la parte de los comentarios. Y también me gustaría conocer cuáles fueron sus mejores o peores o decepciones lecturas del 2016. Lectores como siempre. Yo espero que tengan una muy buena semana. Que lean un muy muy buen libro. Y que inicien muy bien este 2017.